Vamos a mostrarles estos ángel, los condimentos porque yo me había olvidado Y que te vas a lavar las carpetas Que me va a estar yendo Ya iba para allá Que me iba a andar yendo dice A ver yo, y tengo la curiosidad Agarro bastantes cosas la señora Trabaja, trabaja en una, no sé, no dijo exactamente dónde trabaja No, no dijo exactamente, nomás dijo que trabaja en eso Pero no sabemos, no dijo tampoco No sabemos específicamente dónde trabaja Pero dijo que la, pero ella no, por ella no hay ningún problema Dijo que ella se va a dar la compañía No sabemos cuál compañía Trabajamos en la manzana, podemos traer manzana Y guau, dice mi perro Uy, la panza Guau, guau, este no va a estar Ah, no, mira aquí Son bastantes, ¿verdad? Mira pues es que lo que pasa es que te atras Lo que pasa es que también como les comentamos Lo que pasa es que les comentamos que también estos condimentos Nos los compartió una amiga por allá en el estado de California Y también nos los compartió con nosotros porque Pues mira que cocinamos Mira que compartemos la comida con las, con las familias que nos visitan Y es por eso dijo, no, pues ustedes lleven esto porque ustedes saben compartir Ustedes comparten, ustedes es lo más bonito Y también pues ahora que está con la tía Fabi que tuvo la oportunidad de irse conmigo Pues también se va a llevar, a lo mejor se va a llevar unos Bro, pero aunque no iba a ir, de todos modos me ibas a dar No, sí, sí, pero lo que yo me refiero es que Pero para que no vayan a decir que no es porque fuiste, que porque fui No, sí, o sea De todos modos Yo sé que me iba a dar Yo todos modos cuando Fabi o las demás familias que tengo no van Yo siempre traigo y les llamo Los compartes Les llamo para que vengan y pues puedan este ¿Cómo se llama? Participar, ¿verdad? Y lo que ya viene especial Como un ejemplo, lo que ya viene especial para ellos Pues ya viene especial para ellos Entonces eso es algo que también yo le quiero decir a nuestra gente Pero pues le quiero dar las gracias a todas las personas que nos apoyan A todas las personas que nos aprecian Oye, ahora sí, ahora sí me va a dar clavo ¿Para qué claves hasta por las ventanas? Bueno, así te va a tocar Te llegó el momento de clavar De cocinar Iguana Ya no compró Iguana ¿Verdad? No compró Iguana Todos están nuevos Todos están llenos Todos están nuevos No, nada es usado Y pues, muchas gracias Doña Lulú A Don Pedro Gracias por todo Gracias por todo Todos los clavos Te pillan por lo que mamá Mira, este fue especial Fabi Este es abono para que crezca Este es conjolín Ay, pensé que era abono Fabi Este es chocolate Oh, comino Comino molido Comino molido Este es comino entero, ¿no? Ese es este Abrito O es otra, es otra, es otra planta Este es, eh, un rosal Rosal Este es ajo Y en este, ¿es qué? Este es jengibre 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 No, no es como canela Mira Este es sal Ajá Yo pensé que era de calcio O sea, que eran como piedritas Sal de grano Ajá, que tengo toda la sal de grano Toda esta sal Esta Si, todo ese sal Este, ¿qué es? No vamos a consumir muchas salas No vamos a ser muy salados Este es comino, ¿no? La sal de grano es para los molelos Esto es orégano, ¿verdad? Orégano Mira, eso es lo que no usé A ver, ¿es el carbonato, no? Este es Crema Sí, dice que es crema Es crema de queso Oh, andale Oh Bueno, si no ves, me lo pido A ver, ¿qué es eso, papi? Leyele Es si no sé qué es Oh, dice papi Es si no sé qué es Crema Mira, chile para cuando va a comer pizza Dijo doña Lulú que es Es para menudo O para pozole Oh, orégano Y que lo puedes moler también Como si quieres más molido Lo puedes moler más Y echarlo en la licuadora Y como añadirle Como Ajá, añadirle a la licuadora Oh, orégano ¿Ese qué es? Este es Poliéster Yo le miro el ajo y el apio A ver Es almendra molida Pero está escrito en China ¿Verdad? No, te van a decir que es 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 Panamá, el que se va ¿Pero lo mismo que este? Es como una devolada leva ¿Qué es comino? Este es qué? Chile Chile Crunch ¿Crunch? Chile, Chile, pero no sé qué chile Es red pepper Ajá Con pimienta Oh Ajá Ya todo ese sí Es que es pimienta Sé que todo ese es pimienta Y esto, mira ¿Qué será? No tiene Es de ver Ah, no tiene nombre No tiene Le quitaron el nombre Es como chile Es como chile Polvo Pena que lo destapes No lo voy a probar Ese es como para qué Para pollo Meistiado para pollo, ¿no? Eso Sí, tiene como Todas las cosas que Para una comida Es para los pollos Es para las vacas Es para una vaca pintada Oh, es para Dice que con esto Puedes ponerle los barro El animal Como a la vaca El pollo Este es como guacamole Con la gola De pedro Puedes prepararnos Sea carne de res Cane de pollo Sí, sí Pues prepararnos Estos huesos Voy a escribir Las gridle Es como para Sazonar Es un mix Mira Es un mix De especies Ándale como para Sazonar Es un mix De especies De mix Especies Grill I don't know What did you say En español O en inglés Solo solamente Lo dice Este sabanero Con Este chile chipotle Es más que Quit Es más que Quit ¿No dices Y él dijo Mezquite Es mezquite habanero Y está en español Es habanero Pues yo dije habanero Pero me dijo Mezquite Mira Este no tiene Oh, comino Ya me mire Es mezquite habanero Le pusieron nombre A ver Te vas a morir Javier Ojalá No le jales No es comino No A ver Que tiene El Huevo del gorila Comino Comino Pero no huele Bueno Pues lo vamos a hacer Tendiente Como ya vamos a Agarrar El orégano Pues ya sabemos Que este Es orgánico Es que es orégano Me huele Despacio Porque Es así Tienes que siempre Cualquier cosa Que vayas a aromar Tienes que aromarla Con un nivel Porque No sabes Echar a perder O Ese no se que sea Ese no se que sea Es comino O este es No se es comino Palillos Para dientes No Es Donald Trump Mira Fíjate Aquí será Older Trump Donald Trump No creo que es Esos están sellados Donald Trump Ahí dice O que es Paprika Dejen su comentario Viejones Para que son estas cosas Porque la verdad Organ time Time orgánico Todos los comentarios Para que nos digan Para que Limón Con pimienta Parece que Le entendí así No sé Pero pues Como yo no sé Ingles A ver O si este es que Te lo tienes que chupar Con limón El habanero Oh era limón Sin sal Dice que tienes que Cuando quieras un limón Tienes que ponerle este Marito Es limón Es limón Y limón ¿Cómo? Limón y chile Sí Ah ya ves Ya ves Y este Este es Así sabes Entonces Habanero Lima ¿Verdad que se va a dar un tas? Marito ¿Este qué dice? Lime Yo no sé esto Habanero Es habanero Lima y habanero Bueno así dice Chécale ¿Qué dice? Algo así ¿no? Son cosas raras Que la verdad Vamos a experimentar Yo me las voy a comer Con unos dos Con chile Ya si no Todo lo vas cambiando Pero eso es todo Bueno pues ya miraron Aquí lo que Estamos haciendo Lo que nos dieron Ahora vamos a agarrar Aquí Este La te va a llevar Lo que lo va a llevar Y así es como vamos a Ya lo demás Ya tienes una Tienes una jarra De pérsimo Si es que Le pasan los sitios Se lo llevan Hasta la olla No Aquí no roban No Que no se van a encerrar Si es conocido Nomás ya no está Algo que Algo que le quede decir Ayer empezamos Pues muchas gracias Por Todos La fruta Que Que regalaron Pues para comer Para comer Al llenar Para comer Al llenar Aunque sea Una vez Pero Y es fresquecito Muchas gracias A todos Porque ya disfrutamos Y nos lo acabamos Ya nos llenamos ¿Ustedes la sopa? Vamos a seguir comiendo Vamos a seguir disfrutando La comidita La fruta De todo un poco Como ven Humildemente Nosotros fuimos A dar una vueltita Por allá Y estamos contentos Porque conocemos Muchas amistades Muchas familias De todo un poco Había personas Que en nuestro trabajo No se nos dificultaba Hablar con ellos ¿Verdad? No nos daban Con algún permiso Pero hicimos lo que pudimos Y estamos contentos Porque Dios es tan grande Que nos trajo con bien Nos pasaron algunos detalles A refuerzo De una carretera Se apunchó la llanta Nos andábamos quedando Sin gasolina Había ratos Que ya hasta los trailers Nos querían sacar Pero le dijimos No, pues nosotros No vamos para afuera Vamos para adentro ¿Verdad? Entonces hemos pasado Por detalles Para llevarles contenido A ustedes Y hemos Pasado la un poquito Malpasándonos ¿Verdad? Malpasándonos Desvelándonos Miraron videos Que por ahí Estábamos viajando A las 3 de la mañana Créeme que para También hacer un contenido Y levantarse A las 3 de la mañana No es nada fácil Está uno Bien camorreado A esa hora Sí Para trabajar Directamente al campo A esa hora No es nada fácil Y entonces Creo que las personas Que pueden entender Van a dejar Su comentario positivo Y las que no van a decir Que Nada fácil Mira Se fue Le dije Vacante Ahorita Que ya regresas Y ya tienes Un borrero Bien peludo ¿Y tú Álvaro ¿Cómo te sientes Que ya llegó Papi? Bien Y bien Perrón Porque estoy feliz Que mi papá Venía para atrás Ándale ¿Y tú? ¿Cómo te sientes Que ya llegué? Yo me siento bien Que ya llegas Otra vez a la casa ¿Y tú Álvaro? Yo también Me siento feliz Que ya llegué Hasta Y Álvaro Yo creo que La cadena Que se siente ¿Para qué llegó Este hijo de la panza? No Imagínate Yo también Ya quería que viniera Y pues Mientras los niños Ten contentos Yo también estoy contenta Y si ellos les hacía fatal Pues también Así que Les hacía falta algo Y yo los veía Como que no andaban tan a gusto Entonces Pues qué bueno Que ya regresó Y que dio No dio la oportunidad Que dio No dio la oportunidad O sea Porque Solamente Es Verdad Sí Y yo Saben No sabes Si va a regresar A ver La familia Pero pues Dios nos dio La oportunidad De regresar Otra vez aquí Pues eso pasa Donde quieras Sí Y tú me hemos Extrañaste la tía Javier ¿No? Sí Todos los días Sí Como no Todos los días Sí Yo también Todos los días Les llamaba A veces A las tardes A veces temprano Cuando teníamos Porque Andábamos bien atareados Bien atareados Mucha gente va a decir No Pero pues que ten más Vas a grabar No Pensamos Se te requiere de viajar De un lado para otro Llegar y a editar Es un poco Sí Se miró Ya ves que se grabé Y no grabé Según grabé Y no se grabó O sea No es para todos A grabar el teléfono Y grabar Y luego a veces Hay que grabar Momentos importantes Y son los que a veces Deja uno oír Ajá Hay que saber grabar Más que nada Para Para que se bajara Ajá Cualquier detalle Cada detalle No tiene que pasarse Y el que no sabe Pues Ay nomás le pasa A uno le enfoca A los cuatro Yo gasto No se enamareando Cada vez Antes me dice El video Y ando parpareando Porque siéntese Que te ataranta Ajá Así es Yo le mando Un saludo A todos A todos Los amigos Suscriptores Que vayan a ver Este video A los que entran Por primera vez También bienvenidos A los que se están Suscribiendo También Que le doy Las gracias A los que ya están Suscritos De igual manera Un saludo cordial Voy a mandar un saludo A nuestra amiga Marisela Reséndez Y a su familia Nuestra amiga Lalo Huerta También allá En North Carolina Nuestra amiga Oli A nuestra amiga La Mendoza El amigo El amigo Burrascón El amigo Camacho Y al tío Marcos Y su familia El amigo Ulises Y a la amiga Nancy La señora Amelia La señora Amelia Allá de Oxna Su esposo No tengo No tuve la oportunidad De preguntarle su nombre Ella solo la dijo Su nombre La doña Lulú Abris También Y a nuestra amiga Lulú Que nos compartió Los contimientos Con su esposo Pedro Y también Al amigo Pablo Y a nuestra amiga A Leticia De allá De TAF California Al amigo Chiquilín Y a nuestra amiga Chonita Que Dios los bendiga Siempre Y están invitados Cuando quieran venir Aquí a su casa También en Washington Y como le dijiste Allá En su casa Al igual Aquí por el video Yo se los he dicho A lo mejor En algún momento Voy a tener Una conversación Con él Por medio Vamos a hacer Una en vivo Y voy a hablar Con él Para que él hable Con toda nuestra gente Que por ahí está Y eso es lo más bonito Y ahí le pedimos También Le pido una disculpa A todas las personas Que no son mencionadas Por medio del nombre Porque para mí Es muy difícil Saber y aprender todas Pero también Le quiero mandar A nuestro amigo Servando Moreno A nuestro amigo Omar Montano A nuestro amigo Manuel Ocano Y su esposa Edith Grijalva Y a nuestra amiga Ernestina Villanueva Y a nuestra amiga Yoli Acuña Hasta Barcelona España Oh sí Ya mire que ya Se siguió reportando A nuestro amigo Alex Cortés Y su familia Nuestro amigo Roque El amigo Margarito El amigo Johnny Y bueno Pensamos Si nos sigo de frente Y no le voy a darme La chanza de que hablen Aquí los amigos Y gracias por los saludos Que pues Como dijeron Alejandra hizo falta Por allá Y los niños Que me vieron Preguntando Que hacen todas Donde Preguntando Y Alejandra Los niños Hacen falta Y ya La razón Por la que no Fueron Por la escuela También le quiero Mandar un saludo Al amigo Que conocimos Allí en En Huron En el gasolín Verdad que Después Y no sé Su nombre O me dijo Su nombre Pero como les comento Es que es muy difícil Verdad También Y al amigo Que no Quiero poner La llanta Porque supuestamente No trabajaba Con la garantía De lo que La llanta De la camioneta Pero que su suegra Y sus suegros Miran nuestros videos Le mandamos un saludo A su suegra A él no Porque él no me quiso Poner la llanta No se cree viejón Como sea el saludo Ahí está Yo le dije Que lo iba a hacer Y aquí estamos El que me ayudó A cambiar la llanta También Pues no sé Si vaya a mirar los videos O le llega por ahí Un día Verdad Nos ayudó Él se Se ofreció Se comedió Es más bien Es una persona Comedida Exactamente Y yo le di Para su refresco Y la verdad Que no porque Yo no pueda hacerlo Sino porque No le quise quitar Esas ganas De ayudar Para que Si a mi me ayudó Y en algún momento Pase otra ocasión Como eso Él se sienta Con esa confianza De poder Seguir ayudando A la comunidad O puede que le pase A otras personas Y le vuelva a ayudar Porque cuando uno Rechaza la ayuda Dice Yo no te ayudé Le iba a ayudar A por donde me mandó A mejor yo me voy ¿Verdad que si? Si pasa o no? Si pasa Pero si uno dice Le voy a ayudar Porque el otro día Pues le ayudé Y si se prestó Para que le echara La mano Entonces yo por eso Lo hice No porque digan Que no sé No puedo Yo puedo Todo Yo hasta un carro Me cargo Uno de mentiras También hablando Claro ¿Verdad? Porque yo he hecho He hecho cambios De aceite He puesto las llantas He cambiado brecas He puesto bujías He cambiado Cables He hecho todo Todo Ajá Entonces también Tenemos ahí Los en Pues ya Ya vamos a otro Vivo más largo Entonces Como ya le damos La gracias Sácalo ahí Un poquito Una más 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 También le damos A mostrar El regalo Que nos envió Nuestra amiga Lulú Nuestra amiga Lulú Y los esposos Pedro Pedro Mira Perla Lo vamos a hacer Un poquito rápido Porque ya tenemos Aquí un rato Mira Todos son Chamarritas Calientitas Mucho es que va a estar Su vida y yo Ay mira Está desfrazada de coneja Agárralo bien Porque no quiero dar Porque traigo Traigo de la nana Qué bonito Con este frío Que está haciendo Porque todavía En enero En diciembre Y enero Va a estar Un reír Entre los siete machos Gracias amigo Pedro Que Dios los siga Bendiciendo Y dijo Que cuando queramos ir Nos ofrece Su Amistad Y que podemos Llegar ahí con él Muy gorritos Calcetitas Yo también le compré Unas playeras A Angela Gracias Muchas gracias Voy a darle gracias Porque te compré A ver si te quedan A ver Mira Mira Perla Si le cae o no Bien No Se viene muy grande Me la voy a poner yo Y según Según es chica Mediana A ver Es mediana Mira Pones mediana A ver Si Si Lo van a quedar Este Si le quedan Si Si no Pues le caga Si no Se los ponga A tu mamá No Si le quedan Yo lo puedo ver Es que le compré Es que le gustan Sin dibujo Mira O a él no le gusta Con dibujo Por eso De compresas Ahí tuve la oportunidad De verlas Ya le voy a comprar 4 4 por 80 Caras Caras ¿Eh? No creas Es que se le damos a trabajar Porque si no nos sale para las playeras Paisano Nos despedimos con este video Que Dios bendiga a todos Yo de mi parte me despido Y nos estaremos durando en el próximo Así es que vamos a Darle por todo Que se despide Nuestra gente Pues nada más Estadismo Dios bendiga a todos Hasta luego Hasta luego Nos vemos Yo ya me voy a decidir Y quiero mandar un salud Para todos Y que van a mirar Este video Y salud Para Don Marcos Y a Y a Y a Y a todos Y a Alvales de Cortés Eso Es nomás Si ya nos ha despedido Este video Y que Se suscriban Y saludos A todos Que van a mirar Este video Hasta próximo Viejones Chao Chao Adiós